¿Cuál es el sentido que le dan a este proyecto? Nace de haber estado en contacto con mucha gente y con algunos representantes tanto de la cooperativa integral como del municipio. Bien, recordemos qué tratamiento debe tener aquí en el Consejo y con cuántos votos se aprueben. Bueno, eso lo van a determinar los concejales, que son los más aptos para este tipo de función, así que vamos a dejar a ellos que lo resuelvan. De cualquier manera, eso parte del análisis de la Carta Orgánica Municipal, así que, bueno, lo que corresponde se asumirá en ese aspecto. Recordemos en qué consistía el referéndum. Bueno, el referéndum concretamente, íbamos a consultar a la ciudadanía acerca de si considera que la cooperativa integral puede continuar prestando el servicio de provisión de agua potable. Esa es la pregunta concreta. Si usted está de acuerdo con que la cooperativa integral siga prestando el servicio de provisión de agua potable. Si la respuesta es afirmativa, en este caso, el Ejecutivo realizará un contrato con la cooperativa integral, y en el caso que fuera negativa, por una cuestión natural, en forma directa e inmediata, pasará a la Municipalidad de Villa Carlos Paz a prestar el servicio de agua potable. ¿Se van a juntar con gente de la cooperativa más adelante? Bueno, en realidad la idea nuestra es presentar el proyecto y debatir con todos los actores intervinientes que requieran de nuestra presencia. Estamos a disposición en forma permanente, tanto para ustedes los medios, como para las entidades que lo requieran. Sí, por supuesto. Aprovechando esta ocasión, esta inversión que se va a realizar para el referéndum, hemos incluido una modificación del artículo 206 de la Carta Orgánica Municipal de una iniciativa tomada del Parlamento Juvenil para la incorporación del voto joven, armonizando de esta manera a los ciudadanos de Carlos Paz, a lo que es la provincia y la Nación. Y por otro lado, una modificación del artículo 209 de la Carta Orgánica Municipal para que se conforme una junta electoral permanente. Estos dos últimos puntos que he tocado, indefectiblemente en algún momento la ciudad los va a tener que resolver. Así que consideramos que este es el momento propicio a través de esta herramienta que vamos a proponer, implementar para el mes de noviembre. ¿Cómo estaría conformada esta junta? Bueno, la junta electoral permanente se va a delegar al Consejo de Representantes la función y la responsabilidad de conformarla de acuerdo a lo que ellos consideran.